Hola. Esta es una senda triste Pelayo odiaba y temía muchas cosas Asesinos, perros salvajes, muertos vivientes El van de gran Pero era a sí mismo a quien odiaba más profunda Aquí se pueden ver perfectamente los ataques Siempre contra las partes más débiles de su traje demo La aversión a sí mismo aumenta la conga de Pelayo Confianza en P.T. te da con cada golpe Debes poner las dos en equilibrio Lo has hecho maravillosamente bien Pelayo por fin ha aprendido a amarse Y va a seguir odiando a todos los demás Esa es Esa es la actitud, me cago en la puta Odia a todo el mundo, mátalos Es un puto máquina de Pelayo, la verdad Hola, buenas ¿Te importa? Estoy ocupado haciendo el palito de pescata Buena elección, buena para mí, al menos Me parece muy divertido que todo el mundo intente atraparme ¿A ti te lo parecerá? Menos Mira, la madre de Pelayo era, bueno, digamos que única Aunque supongo que, a fin de cuentas, era bastante aceptable para ser una septi Esa mujer manejaba el miedo con un cuchillo de carnicero O manejaba un cuchillo de carnicero que daba miedo Nunca lo he tenido muchacho Oh, pero en un pleno asunto Desde muy pequeño, Pelayo aprendió que el peligro podía venir de cualquier lado De en cualquier momento De manos de cualquiera Ajá, creía que nunca lo descubrirías Desaparecido el peligro, Pelayo tiene la falsa ilusión de estar a salvo Lo que significa que le has ayudado, más o menos Y ya estamos mucho más cerca de casa ¿Quién me ha atacado? Bueno, da igual ¿Pero qué? ¿Te importa? Estoy ocupado haciendo el peligro dentro de la mente de Pelayo, idiota ¿Es esta tu primera vez? De hecho, sí Lo he conseguido Me he curado la mente de Pelayo Arreglado Es un término tan subjetivo Creo que tratado es mucho más apropiado ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo se hace con un sarpullido o un flechazo en la cara? Ah, pero no importa A pesar de ser mortal y cruel Has tenido éxito y has sobrevivido No tengo más remedio que cumplir con mi parte del trato ¡Felicidades! Ahora puedes irte Se me conoce por mis cambios de opinión Así que, vete, de verdad ¿Con quién hablabas? Vosotros los mortales y vuestra curiosidad suicida Si quieres saberlo Ese era Pelayo ¿El loco? ¿Emperador de Tamriel? Oh ¿Hace 400 años? No Seguro que incluso tú conoces el decreto de Pelayo, ¿verdad? En su lecho de muerte Menuda inspiración Prohibió la muerte Exacto La muerte Prohibida Era un puto genio Era un puto genio Ahora tan aburridamente cuerdo Siempre supe lo que guardaba dentro Bueno, supongo que hay que volver a las islas temblorosas Los líos en los que se puede meter Haskell Mientras no estoy allí Le dejan a uno sencillamente pasmado Asegurémonos de que no me olvido de nada ¿Ropa? Comprobado ¿Barba? Comprobada ¿Equipaje? ¿El equipaje? ¿Dónde lo habré dejado? Maestro, te importa Me has vuelto a acoger ¿Significa esto que nos vamos a casa? Es un estado mental muy delicado No puedo esperar a... Hola Sí, sí, toda una celebración Vamos a mandarte por delante ¿De acuerdo? Y en cuanto a ti Mi serguad mortal Puedes quedarte con el Baba Jack Como símbolo de mí Bah Tan solo quédate con ese maldito trasto Cuídate Y si alguna vez vuelves por Nueva Seoth Búscame Podríamos compartir una tarta de fresas ¡Tachán! ¡No! 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 Esto me interesa bastante más. Sí, o sea, el tío era un puto genio, ¿eh? Como... ¡Morirse es ilegal! Ya está. Arreglado. ¿Sabes lo peor que me suena? Que en algún sitio... Pasa. ¿Puede ser? ¿Es posible? Es que me suena. No sé por qué me suena. Puede ser. También puede ser de algún libro. Que haya leído y esté mezclando ahora cosas. Vale. 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 Como No me interesa, Jané. Me da igual cuántas veces me lo preguntes. ¿Dónde está el cargo? ¿Dónde está el cargo? Pobre mujer. Perder de ese modo a su marido y rey fue un día ciago para todos nosotros. Maldita sea. Eso me recuerda que tengo que hacerle una entrega a su administrador. Falc Barba de Fuego. Te encargo una botella especial de ron de Strasmakai. Voy a entregarlas, si quieres. Toma, llévalo al Palacio Azul. Estabas en la ejecución, ¿verdad? Sí, fui a ver el espectáculo. No sé si hicieron bien ejecutándolo por lo que hizo, pero te diré algo. No podría haberle ocurrido a un tipo más agradable. Eso me parece un poco duro. Verás, Rockbeer y yo crecimos juntos. Estábamos nosotros, unos cuantos más, y Vivien. Vivien Onis. No tengo idea de por qué. Pero un día le dije a Rockbeer que ella me gustaba. Fue una estupidez. Después de eso se burlaba de mí sin parar. Desde ese momento, siempre que Vivien y yo estábamos cerca el uno del otro, él hacía lo posible por humillarme. Me golpeaba, me echaba guamiel por la cabeza, todo lo que se le ocurría. Una vez incluso me metí una colmera en la cama. Sí, era perro. Pero Rockbeer nunca ha superado su inmadurez y su crueldad. Así que siempre que oigas a alguien referirse a él como un honorable nórdico, es un disparate. Así que trabajas en el Skiver Travieso. ¿Trabajar? Soy el propietario. Ah. Bueno, verás, mi padre es el dueño del Skiver Travieso, pero es el negocio familiar. Así que será mío cuando él la palme. Oye, espérate a comentar tú. ¿Qué habías pensado? Es fácil encontrar cosas para vender, cosas que nadie echará de menos, cosas encontradas bajo tierra o tiradas en casa de alguien. Seguro que tú y yo nos parecemos mucho. ¿Por qué no damos el siguiente paso? ¿Podemos ayudarnos? Mi hermana Dilla y yo somos buscadores de tesoros. Nos gusta coleccionar cosas. Te escucho. Sabía que parecías una persona inteligente. Con la guerra por estos muelles pasan muchos más barcos, cargados de armas y dinero, pero con poca tripulación. Y atraviesan aguas muy peligrosas. Estamos interesados en uno de esos barcos, el Corredor del Hielo. El Faro de Soledad será el que lo guíe. Pero si su fuego se apagase, el Corredor del Hielo encallaría. Entonces, ¿quieres que apague el fuego del Faro? Vaya, que idea tan interesante. Creo que si alguien se atreviese a hacer algo así, habría sin duda un importante botín para compartir. Sí, si alguien apagase el fuego del Faro y luego se reuniese conmigo en los muelles, seguro que podría indicarle cómo llegar hasta ese gran botín. ¿Qué les ocurrirá a los marineros del barco? No te preocupes por ellos. Nos aseguraremos de que no les pase nada. Puede que hasta nos paguen por el heroico rescate tras su triste accidente. Lo mejor será que no hablemos demasiado hasta que completes tu misil. Lo mejor será que no hablemos de los marineros del Faro y luego se reunirá a los marineros del Faro. Espero que todo esté en orden. ¿Todo en orden? Tienes tres. ¡Tienes tres. Gracias por ver el video. ¡Hala! Esta es tuya. Nadie te ve. ¡Oh, sí! El Ron. Gracias. Le cogí el gusto tras un agradable viaje a Páramo del Martillo. Toma, esto es para ti. ¡Uh! Pregúntame con total libertad. El Palacio Azul es un oro. ¿600 por toda la cara? Bueno, tengo casi 20.000. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Soy demasiado viejo para trabajar Pero no demasiado viejo para vender Esa es la actitud Esa es la actitud Esa es la actitud Vale Esa es la actitud Ahora sí que tengo que coger el camino que va a la embajada Esa es la actitud Para poder dar cuenta de que tenemos el inventario Llenito Para poder dar cuenta de que tenemos el inventario Para poder dar cuenta de que tenemos el inventario Uy, no, por ahí no puedo bajar Para poder dar cuenta de que tenemos el inventario